A 29 kilómetros de Valladolid, en los Montes Torojos y en el Valle de Rijas, refleto de tesoros. 497 torreños entre hombres y mujeres y gente joven. Todos estos son gente joven que nos divertimos los fines de semana también. El pueblo de las estrellas y no caídas del cielo. ¿Quiénes son ustedes, cobradoras del FRAC? Ni mucho menos. ¿Qué es eso? Los deberes que nos ha mandado para Semana Santa. Pues teníamos que buscar lo que quisiéramos. Yo, por ejemplo, he buscado como ama de casa el supermercado Día. ¿En internet? Sí, en la barra esta. ¿Quién es la ayudante? La ayudante es la profesora, Miriam. ¿Clases de informática? Sí, se trata un poco de ayudarles a que puedan aprender a buscar algo que habitualmente podrían hacer en sus casas, que podrían buscar sin ayuda. No tanto de hacer cosas técnicas, sino que puedan aprender a buscar una receta, el tiempo o a buscar una ruta. En realidad son clases que las lleva a cabo la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural Tierra de Campos, que está en Medina de Ruseco, y está financiado por la CAISA a todos los mayores de 65 años, hombres o mujeres. Lo único que en este caso, en los pueblos, predomina siempre la asistencia femenina. Las mujeres al poder en Torrelo Batón. Los ordenadores nos le extraen y te lo traen en el coche y nosotros, pues claro, la tenemos que ir a ayudar. A ver, hoy que ha venido la televisión, ¿qué tiempo nos va a hacer en Torrelo Batón? 65% de riesgo de lluvia. Somos dos compañeras, una de ellas trata el pensamiento positivo y la memoria, para que aparte aprendan a ver las cosas de forma más positiva, a través de dinámicas y de ejercicios. Hay aula de cultura, hay gimnasia, tenemos un grupo de teatro, hay también dos grupos de danzas, hay una asociación que es Asociación Cultural del Castillo de Torrelo Batón. Hay cosas que realmente lo inicia la asociación para todo el mundo, socios y no socios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Estamos en la plaza, nada de esto, aporticada, de Rafael Cabestani, que era un señor ministro. Sí, él tenía ahí la finca, era ministro de Agricultura en los años 60. Eso es el ayuntamiento. ¿Hay un arco? Sí, el arco se llama... ¡Ay, madre! Le tenemos... ¿Le tenemos el arco? El arco no, pero es un arco... Tiene historia. Sí, era histórico, sí. ¿Esto es el rollo? No, decían que si cuando había alguna cosa alguien hacía mal, como que les ahorcaban ahí. ¿Antes el rollo estaba en otro sitio? Sí, en un barrio que se llama ahí arriba. ¿Y se cambió? Sí, le han cambiado. Sí, bueno. Chelo, ¿y esto se baila en las fiestas? Sí, sí. Y bailamos a resuelto, bailamos Jota. Mejores chicos, ahí en mi tierra. Somos uno de los pueblos más fiesteros de la provincia. Empezamos en enero con la fiesta de la Matanza, los carnavales que son de los quintos, las fiestas patronales que son en Pentecostés y después también tenemos toros. Tenemos tres días de toros el tercer fin de semana de agosto. Pues yo soy la alcaldesa de Toros Lobatón, Natividad Casares. Aquí hay tres casas rurales, cuatro bares, cuatro tiendas, un supermercado, una carnicería, un taller, dos herrerías. Se puede decir que somos el centro de la comarca. También un equipo de fútbol. Tenemos una zona deportiva, piscina, campo de fútbol, frontón y de una pista de baloncesto. ¿Y de qué ha vivido y vive Toros Lobatón? De la agricultura, de la ganadería y de diferentes autónomos que se dedican a la construcción. Allí al fondo, algo en ruinas. Es la iglesia de San Pedro. Estuvo funcionando hasta los años 40, pero un rayo derribó la torre y entonces ya se la ha dejado, se puede decir, en ruinas. Este municipio tenía tres iglesias. Este es nuestro padre, de Toros Lobatón, don José María. Es una iglesia como una catedral, la de Toros Lobatón. Está dedicada a Santa María, la del centro del retablo. Otra imagen que es la más antigua del pueblo, que es el Cristo, que es llamada la misericordia. La imagen más querida del pueblo no está en la iglesia, sino que está en la ermita, el Cristo Santo, Cristo de las Angustias. ¿Quién fue el primero que hizo la enseña? Es sangrentado del corazón, fue el padre Hoyos. El padre Hoyos es jesuita que nació aquí en Toros Lobatón en 1711. Estuvo poco tiempo aquí, evidentemente, porque fue enseguida a estudiar. Murió cuando tenía 24 años. En el poco tiempo que vivió, tuvo la suerte de que se le revelara el amor de Dios manifestado en el corazón de Jesucristo. Entonces él, bueno, pues dedicó toda su vida a comunicar ese amor de Dios a la gente. Fue beatificado. Por cierto, que yo siempre he querido hacer una cosa. Tengo el nombre, me llamo Rodrigo. And the winner is Rodrigo García. ¡Qué bien! Para decir, Rodrigo, yo soy García Melero, no soy día de Vivar, ojalá. Ah, amigo. Qué bien, lo voy a guardar, porque esto y el día que fui a Toros Lobatón a grabar ha sido los momentos que más cerca he estado de ganar un Oscar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y fíjate que la historia que vamos a ver a continuación no se llevó el Oscar, fueron solamente tres nominaciones, pero fue película de Oscar. Hombre, pues sí. Sí, sí, sí. Más o menos pistas he dado, ¿no? Sí. Pues nos van a rematar el tema, vamos a rematar el conocimiento de Toros Lobatón en el siguiente vídeo. ¡Ay, qué bien zapatillero! ¡Vamos a comprar las zapatillas! ¡Vale, vamos, vamos! ¿Qué haces a usted? Muy bien, traigo buenas ofertas. Mira estas botas, qué bonitas. Mira qué bien. No las tienes de taco fin, ¿no? Pero ¿cuántas compras a las once y media de la mañana? Salgo muchos días a las once y solo a tres horas donde había no llegado a casa. Y venga a comprar y venga a comprar. Ya, parla con la gente. Mira, doy la vuelta a todo alrededor de todo el pueblo. Nosotros somos amigas de ella. ¡Ay, Dios mío! Yo me llamo Lorenzo. Es que son muy de Mirano también de comprar. Uy, las mujeres... Yo no me tienen la zapatería para coger. Achuchan bien el bolsillo. Yo hago un recorrido diario de unos tres o cuatro pueblos. ¿Y cuántos días viene Lorenzo al zapatillero? Cada quinta días. Me llamo Luis, soy de Toros Lobatón y aquí tengo mi tesoro, que lo tengo por afición. ¿Qué son todas estas máquinas que vemos a nuestro alrededor? Pues estos son aparatos de radio antiguo que he adquirido por los mercadillos, unas 300. Esto ha sido más cuando era joven. ¿Y qué pasa? ¿Que se dedicó a esto? No. Yo tenía un taller mecánico. ¿Y su taller lo ha convertido ahora en un museo? Claro. Pues había noches que me tiraba hasta noches enteras por arreglar a lo mejor una radio. El aparato más antiguo que hay es este, pero es un aparato que sigue funcionando. Son años 20 prácticamente, que es cuando la radio empezó a funcionar en España. ¿Todos los aparatos son españoles? No, no, no. Aquí prácticamente seguramente no haya casi ninguno español. ¿Y calcular lo que se ha gastado usted? Ah, pues no lo sé, porque es que esto no tiene precio. Un teléfono antiguo, que es de las centralitas. Bueno, tenemos ahí una joya, un fonógrafo. Televisores, qué sé yo, pues te podía decir, ahora mismo hay funcionando aquí en el taller. Ocho, nueve. Gran parte de todos los televisores que tiene ahí fuera tienen una particular fachada. Pues me entretenía, le desarmaba y me acoplaba relojes y cosas. Y bastones, pues ya ver los que hay ahí. Esto lo he hecho yo todos. ¿Tiene hijos? Cuatro. Por lo menos yo no tengo indicios de venderlo, ellos no sé lo que harán con ellos. Mira para arriba. Hay que mirar para arriba. Sí, así, así. Derecha, así, como una vela. A la torre, a la torre. Bueno, ¿qué llevas aquí? Que estás todo el tiempo con las manos. Hay que taparle. No, que ¿qué llevas aquí? Que estás todo el tiempo con las manos ahí. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué es esto? Para ir a las pastillas. Las recetas, ¿no? No, pero claro. Pero no se da por ellas. Sí. Hay médico aquí. Hombre, claro que hay, ¿cómo no hay? Bueno, vale, vale, vale. Bueno, ahora vamos al Castillo. ¿Todos los días médico aquí? Todos no. Ahora en la botica. Ah, bueno, vale, hija, vale. Bueno, vamos a ir al Castillo. ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? Sí. ¿94 acaso? Sí. Si soy sorda, tonta, me habéis metido en un plan. Tenemos colegio. Hay de todo. Tenemos coche de línea. Aquí no falta nada, ya. Ya no, ¿verdad que no? Soy Lourdes Ortega, la técnico de turismo del Ayuntamiento de Torreloatón. Estamos delante de la entrada en el patio de armas del Castillo de Torreloatón. En este castillo, en 1444, se celebraron las capitulaciones matrimoniales entre los padres del rey católico. Juan II de Aragón y Juana Enríquez, hija del segundo almirante de Castilla. Con ese matrimonio se cambió la historia de España. Unos poquitos años más tarde, desde el 21 de febrero al 23 de abril de 1521, el comunero Padilla, con sus huestes de 6.000 hombres. Conquistaron esta plaza, pero al no llegar a refuerzos, tuvieron que salir en busca de estos hacia Toro. Y el día 23 de abril de 1521, en Villalar, les emboscaron las tropas del rey. Ahí ya la causa quedó finiquitada. Hoy está instalado, a lo largo de las salas de la Torre del Homenaje, el centro de interpretación del movimiento comunitario. ¡Hemos sido estrellas de Hollywood! ¿Y eso, Chelo? Pues nada, vino a rodar el disc en 1961. ¿Quiénes eran los actores de la película? Charles Geston y Sofía Loren. Esas son palabras mayores, ¿eh? Sí. ¿Estuvieron aquí los dos? No, Sofía Loren no. ¿Y quiénes de aquí participaron en la película? Todas, todas. Estras, extras eran. Bajábamos de la colina y decíamos a matarlo, a asesinarlo, a arcarlo. A por ellos, a matarlo a ellos. Aquí fue el río. ¿Aquí es donde se grabó? Aquí. Ese es el río de Nija. Y el puente. ¿Tres días duró la grabación aquí? Sí, sí. Porque fue una parte solo de la película. No se grabó aquí. Sí, aquel día era mucho dinero, cariño. Estuvimos pocos días y ganamos pocos. 20 duros. ¿Por día? Siempre. Nosotros desde la tele queremos que se sientan Charlton y Sofía. ¿Les apetece? Sí. ¿Quién se encarga de hacerte, doña Jimena? A ver, que levante la mano. Yo. ¿Y quién es Susi? No debieras haber venido. Entonces miré. No, ahora no te irás. Ni nunca, además. No hay peligro. ¿No lo hay? No. Excusadme, don Rodrigo. Siempre dispuestos para matar, nunca para morir. Yo sí lo estoy, don Rodrigo. No deseo vivir para presenciar lo que nos espera a todos. ¿Y qué es lo que nos espera a todos? Guerra, muerte y desolación. ¿Qué han sentido? Eso. Gracias por venir a Torrelovatón. Por venir a Torrelovatón. Y un besico. Y ya está.